En un país como el nuestro que ha sufrido una sangrienta dictadura, actos como este de recuperación de la memoria, de análisis de todo lo que fue aquel periodo y de las consecuencias que ha tenido en la actualidad y sobre todo cómo podemos afrontar esa memoria desde las instituciones es importantísima. Que esto se haga además contando con el Grupo Parlamentario Europeo, de forma que exista una iniciativa a nivel internacional para la recuperación de la memoria, para que se visualice el trabajo de todas las organizaciones memorialistas españolas y para que pongamos en común experiencias como la que tiene Andalucía, que ahora mismo está defendiendo una ley absolutamente revolucionaria en Europa, tiene aún más valor. Por tanto, quisiera agradecer al Grupo Parlamentario Europeo esta iniciativa, sobre todo considerar como parlamentaria de la provincia de Córdoba la importancia de que se hagan aquí, donde además existe uno de los movimientos más activos de defensa de la memoria histórica y sobre todo reivindicar esa ley andaluza que va a suponer un cambio decisivo en el modo de afrontar nuestra memoria histórica, en el modo de tratarla y sobre todo el reconocimiento desde las instituciones a todo ese trabajo que están haciendo las asociaciones memorialistas. Gracias por ver el video.